Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Ariana. Nombre femenino de origen griego. El significado de Ariana es. Mujer muy santa. Ariana le gusta todo lo que tiene valor. Es de mente abierta e impaciente. Es una persona muy observadora. Es muy receptiva. Le gusta mucho la novedad y la curiosidad. Es una persona que tiene mucho deseo de vivir. Ama el amor. Ella se destaca en varias profesiones. Puede ser investigadora, escritora, detective, corredora de bolsa, cualquier profesión que se relacione con el manejo del dinero. Ariana es una mujer muy bondadosa. Es muy santa. Es una mujer luchadora, multifacética. Ariana es una chica muy seductora, agradable con el contacto de los demás. Ella se muestra amplia, comunicativa y muy comprensiva. A veces es tímida y discreta. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.